Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Darth Vader. Bueno, este no es un libro que se venda así sin más, es decir, viene acompañado, o venía acompañado, porque yo lo conseguí solo así, ahora mismo no me acuerdo quién me lo envió, porque no es español, en el que se nos cuenta un poquito la historia de Darth Vader, y viene con el sello de Planeta, ya veis, hombre, guerrero y comandante supremo, también sacado de Benjamin Harper, la editorial americana, de todo el planeta, 2015, pues bueno, lo que tenemos aquí es una introducción al personaje de Darth Vader, desde su transformación, sus inicios como Anakin, pues todo lo que vimos en las precuelas, detallitos de la trilogía original, sobre el personaje de Vader en sí, su armadura, sus armas, todo lo que sabemos, recopilado en un pequeño libro, una pequeña guía, como veis, pero que la verdad que está muy bien, son de esos libros que no te esperas nada, y simplemente la sensibilidad y lo bien que están hechos, pues bueno, un librito más, que la verdad que además no es de los habituales, seguramente hay muchísimos, no suene de nada, es una de esas obras que pasan muy desapercibidas, pero que tenía que estar en la biblioteca del Templo Jedi, sí o sí, ya lo sabéis, que la lectura os acompañe. Gracias. 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 Gracias.